correcto lo que chicos buenas tardes espero espero que se encuentren se encuentren bien hoy día vamos a vamos a terminar lo que comenzamos ayer no que es usando modeler no ayer hicimos un modelamiento vamos a decirle así simple no a pesar de que utilice dos templates pensando que eran dos templos diferentes al final fueron el mismo temple pero más o menos la lógica por así decirlo es es la misma otra cosa es que voy a volver a repetir ese de dos templates pero ahora sí utilizando la otra proteína ok para hacerlo de una manera rápida y en ese caso creo que sí vamos a tener que hacer un alineamiento múltiple para poder tener un mejor resultado no estaba pensando un poco y como hemos utilizado un alineamiento individual esto quizás pudo haber traído problemas al modelo ok eso lo vamos a corregir pero en teoría la misma estrategia se sirve no sirve de preparar el prepararlo el formato peor preparar las estructuras preparar el script para hacer un modelamiento con dos modelos pues es casi o prácticamente lo mismo ok entonces también utilizamos el script bastante simple cierto en el cual nos hacía un modelamiento un poco rápido no hacía como que una un análisis exhaustivo en relación a generar un poco los modelos aplicando las cosas de dinámica que que uno le puede agregar a modeler no de en que están dentro del propio del propio programa no dentro del propio paquete ok entonces hoy día voy a intentar explorar lo máximo que pueda como leer intentando traer diferentes ejemplos no el primero que el primero que voy a el primer ejemplo que les voy a mostrar es cómo modelar ahora la proteína por ejemplo utilizando un ligando no voy a decir recuerda yo tengo uno de los templos que tiene nat y voy a hacer el modelo utilizando nat no luego voy a incorporar a ese modelo con nat voy a ver si le incorporo por ejemplo aparte del nat un metal porque si no me equivoco la molécula tenía metal y colocar no sé un par de moléculas de agua para más o menos ustedes vean cómo se puede hacer este tipo de cosas no otra cosa que también vamos a explorar es por ejemplo hacer un dímero no hemos estado trabajando siempre con un monómero pero qué es lo que pasa si yo quiero hacer un dímero es decir un complejo quiero modelar un complejo no pues también lo puedo lo puedo hacer ok otra cosa que también les había comentado que podríamos modelar no recuerdo ahora pero si es que ustedes si es que por ejemplo ven que no sé no sé cuánto tiempo vamos a demorar explorando todas esas alternativas pero si sobra tiempo y ustedes están con un con un ejemplo que quisieran que quisieran ver pues también lo podemos probar aquí no y y ver y ver qué tal sale ok chicos no sé si ustedes tienen alguna duda respecto a lo que hicimos ayer no sé si intentaron reproducirlo en sus computadoras no sé si llegaron a revisar de nuevo el vídeo y si está si está todo todo bien ok si no aparentemente no tenemos más preguntas recuerden que pueden activar el micro ok no no hay problema con con eso es más prefiero que hagan eso a que escriban porque a veces no no puedo ok perfecto entonces todos están viendo mi pantalla y yo voy a ir aquí de nuevo al documentación de modeler ok como primero ejemplo diferente a lo que tenemos aquí voy a crear una nueva carpeta llamada ligando ok en el cual voy a hacer el modelamiento con el ligando ahora el que tenía ligando creo que era ésta está de aquí cierto déjenme ver sólo que caiga un poco sí era este que tenía ligando ok entonces voy a pasar esto acá que es lo que voy a usar la secuencia de la proteína si no me equivoco si es ésta cierto pero también ayer ya tenía si no me equivoco los alineamientos listos cierto entonces voy a aprovechar lo que ya tengo que es más o menos este template pierre lo voy a copiar lo voy a copiar y lo voy a pegar acá y yo ya tenía el alineamiento si no me equivoco debe ser éste no que es con la secuencia 5 de 79 ahora vamos a abrirlo si es con la secuencia 5 de 79 entonces voy a aprovechar esto ok que es lo que hemos hecho ayer y pues el archivo python no entonces ya sabemos el camino ya sabemos cuál ha sido el el templo que nosotros vamos a utilizar también hemos revisado el alineamiento no lo voy a abrir una vez más aquí para que ustedes lo chequen por si alguno de los chicos que no participó ayer pues si es que tiene alguna pregunta también ok este es el alineamiento que hicimos ayer cierto esto no y habíamos comentado algunas regiones que llamaban un poco la atención respecto a los gaps no pero esta es la secuencia que nosotros vamos a utilizar o el alineamiento que nosotros vamos a utilizar entonces como ahora quiero modelar a mi proteína de interés utilizando un ligando pues voy a primero a modificar un poco este ligando ok nuevamente vamos a comenzar sin solo con este este nucleotido aquí ok con este nada que voy a eliminar entonces las moléculas de agua vengo aquí en acciones remover a no no era eso lo que quería remover voy a cerrar aquí en la molécula acción es remover aguas perfecto removí las moléculas de agua y aquí también vemos que hay unos ligandos aparte no tenemos por ejemplo este cloro y estos dos sulfatos no los quiero entonces en la selección voy a remover esto y me quedo solo con la estructura de interés ahora algo importante es que si se dan cuenta este nat tiene hidrógenos incorporados dentro de su estructura ok de preferencia bueno lo vamos a decir así los cristalógrafos o la mayoría de personas que comienza a trabajar con estructura de proteínas que no es rmn se olvidan de los hidrógenos ok por el momento como no estamos utilizadas está haciendo un docking real ok no nos interesa mucho esto de los hidrógenos entonces qué es lo que yo voy a hacer voy a seleccionar esto ok y vamos a ver si puedo aquí está hidrógenos remover hidrógenos ok y así he removido los hidrógenos de el nat entonces aquí ya tengo a la proteína template con el ligando listos para ser usados sólo que tenemos que recordar el alineamiento como comienza ok según nuestro alineamiento 5T79 comienza con TMEY cierto entonces tengo que hacerle esas modificaciones entonces tengo que eliminar este pequeño este pequeño fragmento recuerdan porque va a comenzar con TMEER cierto entonces de la selección voy a remover ese pequeño fragmento inicial ok chicos y el resto sólo para confirmar que termina en el eje vamos a nuestro alineamiento que ya lo habíamos hecho ayer el eje perfecto entonces hasta ahí vamos vamos un vamos bien ok perfecto entonces ya tengo mi nueva mi nuevo template ok voy a exportar la molécula es la misma y la voy a guardar aquí tipo recuerden escoger siempre pdb y aquí yo le voy a poner como template ok guardar y ya tengo mi molécula template perfecto entonces qué es lo que necesito necesito ahora modificar el template pier cierto si se dan cuenta si ustedes una vez ruedan modeler y tienen ya por ejemplo un montón de archivos preparados como que es lo que hemos hecho ayer todo sirve ya no necesitas estar creando nuevamente yendo al documentation de modeler no porque aprovecha lo que tienes no que es lo que yo estoy haciendo si se dan cuenta entonces voy a abrir el template pier que es lo que voy a colocar en el script y voy a abrir el alineamiento que tengo entre las dos secuencias cierto en este caso voy a eliminar esto porque solamente voy a utilizar un temple correcto aquí la secuencia de camu camu que es la de arriba la voy a copiar ok copiar aquí ok si y arriba voy a copiar la secuencia de mi temple cierto entonces aquí copio la secuencia de mi temple perfecto pues hasta ahí está bien ahora me voy en la estructura porque porque necesito recuerdan que es lo que necesito colocar donde comienza comienza en 12 ok aquí ya no se llama template 1 si no se llama template 12 perfecto comienza en 12 y termina aquí terminaría en el 330 pero como tenemos una molécula a más que es un nat sería en el 331 ok entonces 12 331 correcto ahora que es lo diferente que voy a hacer aquí que cosas diferentes voy a hacer en este nuevo modelamiento como yo les digo yo quiero incorporar el nat no quiero que mi modelo ya tenga el ligando incorporado pues modeler para todos los las moléculas que no son aminoácidos él te sugiere que coloques un punto ok y que no son aguas ok que no son aguas y que no son hidrógenos ok entonces el código para que pueda leer un nucleotidio nat para que lea una molécula de adn para que lea un átomo por ejemplo un metal para que lea un cofactor si tú le colocas un punto él va a entender que hay algo más en la estructura template que tú también quieres copiar ok y por lo tanto este punto también tiene que ir al final ok entonces va a copiar la información de aquí para poder recrear la estructura de esta secuencia y así mismo va a copiar la información del ligando ok teniendo en cuenta que este ligando va a ser tratado como un cuerpo rígido ok entonces tienen que tener en cuenta que esto no es un acoplamiento no es como que lo esperado y de aquí este él va a intentar reproducir las mismas interacciones que se observa en estructura template para este nuestro modelo entonces hay que tener un poco en cuenta esto ok entonces voy a guardar si alguien tiene digo disculpa que te interrumpa estás grabando en la clase? si este creo que si y si está grabando jajaja ok entonces aquí ya tendríamos nuestro alineamiento ahora que es lo que nos falta? pues modificar nuestro eh nuestro archivo en formato python correcto aquí si se dan cuenta es lo mismo ok aquí mi mi alineamiento se llama template.peer pues aquí se llama template y ya no ya no tengo esto porque solamente voy a usar un único template y mi secuencia se continúa llamando camu camu ok voy a dejarle para que haga cinco modelos ok y ahora que es lo que tengo que cambiar ahora sí que cambio aquí para poder crear un modelo con un ligando si nosotros nos vamos al documentation de modeler en la sección en donde dice que voy a darle aquí atrás ok en todo esto si ustedes vienen aquí en la primera en donde dice incluir residuos que en estructura proteínas al menos en la anotación de las estructuras se le llaman átomos tipo heatant ok que no son moléculas de agua y tampoco son hidrógenos ok si no son átomos perdón residuos diferentes aminoácidos vamos a llamarles así ok entonces que es lo único que le vamos a agregar de diferente a nuestro script si comparamos este script con el que tenemos acá que es nuestro script básico para modelamiento lo único que tiene a más es esta línea de acá entonces que es lo que pueden hacer pues simplemente lo copian aquí y ya está no este este true es lo que va a indicar de que si quieres que copie el ligando ok si quieres seguir utilizando el mismo script después de haber hecho esto en otra proteína y quieres que no aparezca el ligando pues le pones false no y ahí ya no te va a copiar el ligando ok en este caso lo yo si quiero que copie ligando y pues voy a guardar y ya tendría mi script simple ok sin mucha cosa de refinamiento de la estructura que eso lo vamos a ver al final como un script un poco más completo y van a ver también cuánto tiempo demora pero por el momento vamos a seguir trabajando con este simple y vamos a intentar reproducir el ligando ok si se dan cuenta aquí abajo miren en el propio ejemplo de el alineamiento en formato aquí él también si se dan cuenta te dice de que tienes que colocar los puntos ok es más si nos ponemos a leer aquí si tu template contiene un ligando u otras residuos que no son proteínas ADN o ARN o cualquier otra molécula que es clasificada como un ligando tu puedes copiar esas coordenadas con modeler para generar el modelo y esto pues simplemente lo haces con un puntito como te dice aquí ok hay algunos casos y bueno como les digo esto trata las cosas como un cuerpo rígido o sea va a copiar el ligando tal cual está en la molécula en la molécula ok y para eso tu deberías utilizar el comando environment hit and ok ok y es por eso que también lo ven aquí correcto y lo vemos aquí en el script perfecto hay algunas cosas a más que a veces sale aquí en información no sé si sale específicamente aquí por ejemplo el break que no sé si recuerda ah no eso eso lo vamos a utilizar para este poder modelar más de una cadena polipeptídica eso lo voy a enseñar cuando hagamos un oligómero ok los gaps son gaps o sea los gaps salen igual que gaps en alineamiento ok y si por ejemplo uno quiere introducir moléculas de agua ahora pone esto de aquí también colocamos true y en el alineamiento se clasifican con un W ok los hidrógenos pues ya les dije que nosotros no vamos a trabajar con los hidrógenos por el momento perfecto entonces hasta ahí ya tenemos nuestro alineamiento y todos los archivos dentro de nuestra carpeta entonces yo voy a llamar al programa modeler y vamos a ver qué es lo que pasa ok pues aquí también es bastante simple cd para facilitarles la vida a ustedes venimos aquí copiamos esto clic derecho se copia y ya estamos dentro de la carpeta aquí sería mod 10.1 y llamamos al template pero template.py ok y vamos a ver si es que tenemos algún problema si tenemos algún problema ok y el problema es con la secuencia camu camu vamos a ver por qué aquí tenemos el archivo log y el archivo log no creo nada ok entonces vamos a ver template.py se llama camu guión abajo camu la secuencia y en el pil que está aquí también se llama camu guión abajo camu creo que creo que creo que que raro voy a cerrar esto creo que es este creo que es este cierto que está aquí cierto que está aquí y mi secuencia que quiero modelar es camu guión abajo camu si está bien no sé por qué está reclamando que raro voy a hacer algo rápido voy a copiar esto que ya tiene todo listo porque a veces si es que falla un 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 este un espacio o cosas por el estilo también da problemas aquí el alineamiento se llama template.py cierto la secuencia la secuencia se llama template perdón la proteína conocida y esto se llama camu guión abajo camu modelo 1 y que termine en el 5 no quiero nada más quiero que haga esto guardar y vamos a ver que pasa ahora ya está funcionando yo creo que debe haber sido algún espacio a a más o menos que yo me debo haber que yo que yo debo haber eliminado ok por eso por eso estaba reclamando creo y vamos a ver nuestro primer modelo que ha salido aquí ya recuerden que por el momento no nos interesa mucho evaluar el el mejor modelo no porque esas estrategias les voy a enseñar después por el momento quiero mostrarles que realmente funciona este tipo de eh modelamiento no entonces como podemos ver aquí está mi modelo cierto y aquí está mi template no si hago una sobreposición entre ambos ok hago un alineamiento y miren ok esta ambas proteínas están pues eh alineadas no nuevamente lo que me llama la atención es este loop de aquí yo creo que este loop mmm es algo es algo importante en relación a la función de la proteína ok porque es que debido a que mmm no debido a que tenemos esta inserción en camu 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 este loop probablemente cambia ok este loop aquí yo creo que debe se debe extender más arriba porque no para mí no tiene sentido que esté anclado de esa forma tal cual está mostrado aquí ok vamos a ver si es que un un modelamiento un poco más estricto mejora esto pero a mí como que no me gusta mucho esto una opción sería eliminar los aminoácidos pero como que esa opción tampoco me gusta mucho ok vamos viendo aquí en el template nuevamente estamos viendo aquí cierto entonces vemos que hay una serie de aminoácidos que son conservados si no me equivoco estos son los aminoácidos que forman parte del sitio activo ¿no? tirosina histidina aquí tenemos una lisina que se mantiene conservada y aquí ya hay cosas que cambian pues ¿no? por ejemplo aquí tenemos una fenilalanina en la estructura cristalográfica de Bacillus perdón de salmonella y en camu camu aquí es una alanina como vemos acá ¿no? aquí no cambia mucho en términos de aminoácidos debido a las mutaciones aquí tampoco aquí tampoco aquí cambia un poco ok pero aparentemente tiene todo como para poder mantener el NAT unido o el NAT ligado ok yo creo que no es la mejor el mejor pocket por así decir pero veremos ok perfecto ok entonces vemos que el modelamiento utilizando un este un ligando funciona ¿cierto? entonces como les digo lo único que uno tiene que hacer es colocarle pues el punto y colocarle dentro del script el este voy a cerrar esto ok y colocarle dentro del script efectivamente lo que quieres que lea que serían los ligandos ok voy a cerrar esto y ahora vamos a nosotros a hacer un nuevo template le voy a quitar nuevamente las moléculas de agua le voy a quitar a esto los hidrógenos ok pero ahora le voy a dejar todo lo que tenga todos los ligandos vamos a ver si se pueden reproducir en total son cuatro ligandos cierto guardar como pdb y ahora esto le voy a llamar template 1 ok voy a cerrar aquí y si se dan cuenta es la misma cosa prácticamente entonces lo único que voy a modificar aquí en el alineamiento es que voy a agregarle más puntos no serían tres puntos más 1, 2, 3 porque son tres más 1, 2, 3 y eso significa que aquí ya no va a ser 31 sino va a ser 34 cierto aquí también va a ser 34 ok el resto va a ser lo mismo bueno aquí va a cambiar simplemente porque va a ser template 1 y aquí también template 1 voy a guardar esto ok y en el script pues también tengo que colocarle el nombre correcto que ahora se llama template 1 guardar y aquí le doy la flechita para arriba y me va a regresar a lo último que había digitado y si yo le doy enter pues como se dan cuenta como no hay problemas de alineamiento no hay problemas de ese tipo de cosas pues ya está el programa rodando entonces vamos a ver si es que bueno buenas tardes ¿me escucha? si claro Diego yo tengo una pregunta es que bueno ahí se ven que es un ligando grande y unos pequeños si yo sin conocer la proteína esos ligandos tienen algún interés biológico o sea cuando ese ligando pequeño yo si lo quiero reproducir sería de algún interés porque es que yo he leído que esos son como para estabilizar la proteína eso es lo que salió en la cristalización en cambio pues el ligando grande es el que reportan y que le hacen el análisis en el artículo exacto exacto es tal cual tú lo dices aquí yo simplemente lo estoy mostrando para ver miren este es el primer modelo ¿no? el primer modelo que como vemos reproduce también los otros ligandos y si es como tú dices estos ligandos en realidad pertenecen a algo que se llama condición de cristalización que forman parte simplemente para que perdón que son importantes simplemente para que la proteína pueda cristalizar y como estas moléculas llegan a formar parte de la red del cristal pues aparecen al momento de resolver la estructura ¿no? en este caso o sea si hablamos biológicamente no no son importantes ¿ok? yo puedo crear un modelo por ejemplo solo con el NAT y obviar totalmente esto no me sirve ¿no? si ahora ¿por qué lo hago esto? porque hay hay algunas moléculas por ejemplo que necesitan de no solo un cofactor sino utilizan un cofactor y un metal ¿no? es decir utilizan más de dos moléculas para poder realizar su función ¿no? por ejemplo las proteínas que yo trabajo utilizan GTP y magnesio para poder realizar la catálisis del GTP y poder obtener su energía ¿no? y en ese caso lo que yo necesitaba era hacer un modelo incluyendo tanto el GTP como el magnesio ¿no? entonces supongamos que en un eh hipotéticamente que esto de aquí es importante junto con esto aquí para la función de la proteína ¿no? entonces así yo colocaría los dos ligandos ¿no? simplemente le colocaría dos puntos al alineamiento porque quiero copiar dos cosas que están en el template eh y le tengo que aumentar el número de residuos al momento de pedir el alineamiento pero sí es como como tú dices sería sería algo parecido si tenemos que añadir también digamos un agua catalítica exacto exacto si te das cuenta si claro si te das cuenta por ejemplo voy a eliminar las moléculas de agua pero hay casos que a ti te interesa que aparezca una molécula de agua porque justamente es una agua catalítica ¿no? de interés porque quiere ver por ejemplo no sé cómo se forma la interacción de esa molécula de agua con otros aminoácidos en la interfase de contacto o en el sitio activo y pues necesitas ver la posición de la molécula de agua ¿no? ahora vamos a hacer eso a ver cómo voy aquí voy a crear de nuevo una subcarpeta ok y aquí le voy a poner agua y de nuevo voy a colocar aquí mi template el original el alineamiento y el archivo Python que es lo único que me interesa ¿cierto? ah entonces aquí tengo mi eh aquí tengo mi estructura ok y ahora voy a ver si es que puedo hacer un modelo incluyendo el ligando y algunas moléculas de agua ¿no? supongamos que sean aguas como dijo este Mario que son importantes para la la catálisis voy a eliminar estos tres ok voy a remover estos tres ligandos que no me interesan selecciono aquí mi ligando le voy a remover los hidrógenos recuerden que a nosotros no nos gustan y vamos a seleccionar algunas moléculas de agua aquí ok a ver vamos a seleccionar no sé unas moléculas de agua que estén cerca al nad pues ¿no? si se dan cuenta estoy avanzando rápido no sé si estoy avanzando muy rápido así es que me pueden me pueden decir Diego párale un poco si es que está yendo muy rápido si bien es cierto si tengo la clase grabada y la pueden reproducir cuantas veces ustedes quieran ¿no? pero de todas formas también es mejor creo yo que puedan preguntar vamos a escoger esta no esta no esta molécula de agua que está aquí ok que está interactuando con esta región del ligando y esta de aquí por ejemplo ok ya que esta no está muy lejos vamos a ver una que interactúa entre aminoácidos y el y el y el y el nad ah vamos a quedarnos con esa ya que está muy lejos pero ok supongamos esta ok son dos ok entonces ¿qué es lo que yo debo hacer? aquí me interesan estas dos ¿cierto? entonces tengo una opción lo que hago es copiar eh perdón recordar dónde están ok entonces selecciono exactamente esto selecciono nuevamente aquí ahora deselecciono las de interés y a lo que he seleccionado le doy remover átomos wey ¿y por qué no se fue? ay no me diga ah claro había más moléculas de agua ay 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 ok vamos a quedarnos con esta aunque creo que deben ser las dos primeras pues no claro y esta de aquí claro son las dos primeras elimina el resto entonces aquí tienen que asegurarse de que tienen que seleccionar todas las moléculas de agua que quieren eliminar esta proteína está con mucha agua seleccionar remover átomos y así me quedo solo con estas dos moléculas de agua ok que son la de acá y la de acá entonces tengo dos moléculas de agua tengo el ligando y tengo la proteína ok entonces en este ejemplo es un ejemplo más o menos podría ser un ejemplo como lo que dijo este Mario cierto que sean aguas catalíticas por ejemplo exportar molécula ok voy a seleccionar la misma molécula porque eliminado lo que no quiero y a esta la voy a guardar como aquí le voy a poner template porque está en otra carpeta y no no me da problemas ok ahora este template tiene tendría tres cosas a más a ser incorporadas voy a abrir esto en el blog de notas correcto pero ahora tengo w w cierto porque son dos moléculas de agua que quiero que es una de ligando y dos de las moléculas de agua cierto entonces w w correcto y la secuencia total es de 330 y como tenemos tres cosas a más que queremos aquí sería 333 cierto aquí también le coloco 333 ok ahí le voy a dar guardar y lo que tengo que modificar ahora también es el script cierto porque porque según lo que dice modeler aquí ahora para que pueda aparecer las moléculas de agua pues voy a colocarle esto de aquí ok entonces lo que puedo hacer es repetir esto aquí abajo ok y simplemente aquí le pongo creo que es water o waters sí es simplemente así ok entonces eh en teoría aquí ya tenemos para que lea tanto el ligando como para que lea las moléculas de agua que yo le estoy incorporando al modelo ok voy a cerrar aquí voy a cerrar aquí también y vamos a ver si es que nos da problemas o no aparentemente no no porque recuerda que cuando un modeler da error sale rápido no y vemos que hay claro está corriendo el anterior porque porque no estamos dentro de agua entonces está corriendo el anterior ok no hay problema tenemos que copiar la nueva ruta de la carpeta ok aunque creo que aquí ya se puede hacer directo que estamos dentro de la carpeta ligando que vamos a esperar que termine que aquí está haciendo de nuevo todo sí vamos a esperar que termine un ratito mientras tanto a ver si todos están bien si nadie tiene pregunta hasta el momento oh mi cámara se ha apagado ok vamos a ver que termine ya termino ok aquí voy a estar dentro de la carpeta agua si se dan cuenta yo no necesito este copiar la ruta no porque dentro de la carpeta ligando hay una molécula que si perdón una carpeta que se llama agua entonces ahí simplemente colocan cd espacio y le colocan el nombre de la carpeta y ahí ustedes pueden ingresar a la nueva carpeta ok entonces aquí le ponemos mod no no mod 10.1 cierto la versión es esta si mod 10.1 y aquí template pero punto y vamos a ver un error ok esto ya no nos sorprende vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que dice número total alignment positions 310 16 ah claro es obvio que no ha encontrado el template 1 porque no hay el template 1 cierto template ok ahora sí jah otro error protein específico en el anicoin no fue encontrado en el alineamiento 1 ah exacto no hay pues no hay el 1 entonces es obvio que no lo va a encontrar guardar será que la tercera es la vencida pues sí la tercera es la vencida y aquí ya comienza a construir si se dan cuenta son cositas que uno pues tiene que estar bien atento para poder evitar estas cosas pero se dan cuenta que ha funcionado no entonces ya tenemos tres cosas diferentes no tenemos si quieren incorporar ligando si quieren incorporar más de un ligando no hay tendrían que agregar ponerle varios puntos aquí si quieren agregar un ligando y una molécula de agua en el modelo no aquí está mi modelito miren y aquí están las dos moléculas de agua que yo le pedí que copie que es esta de acá y esta de acá cierto vamos a darle un show lines y ver si es que esta molécula de agua está feliz entonces aquí yo creo a ver encontrar contacto polar con cualquier átomo sí aparentemente está feliz esta molécula de agua ¿no? interactuando aquí 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 ok bueno sí y esta molécula de agua solamente va a interactuar con el ¿ok? entonces así por ejemplo ustedes estarían copiando una molécula de agua importante para la función de la proteína si es que quieren también reproducir obviamente eso al momento de analizar el modelo ¿no? o sea el momento de producir en realidad el modelo ¿ok? perfecto ok entonces hasta aquí estamos usando nosotros un script como les digo simple para hacer eh modelamiento en el cual le introducimos ligando le introducimos moléculas de agua más de un ligando y hay diversas opciones que uno puede este hacer ¿no? por ejemplo ahora vamos a intentar hacer el modelo de un oligómero ok entonces eh pues creo que puede ser con cualquiera no hay ningún problema ok ok aquí le voy a poner poligómero ok vamos a hacerla con esta y por lo tanto necesito este alineamiento aquí necesito el template peer correcto para aprovechar la información que hay en el template peer ok y necesito también el archivo byte ok entonces voy a abrir esta estructura de aquí como vemos este template ya es un dímero correcto entonces aquí yo ya tengo un dímero de proteínas tengo la cadena A y tengo la cadena B aquí también vemos que hay algunos metales cierto eh pero que por el momento a mí no me interesa por el momento lo único que yo quiero hacer es que mi modelo también se vea como un dímero porque si nos ponemos a si nos damos cuenta todo lo que hemos hecho hasta ahora es un monómero ¿no? una una única molécula y ahora lo que queremos es que sea un dímero ok pues hago el mismo procedimiento voy a eliminar las moléculas de agua y luego voy a eliminar todos los ligandos pues los ligandos a mí no me interesan voy a eliminar los ligandos de la cadena A y voy a eliminar los ligandos de la cadena B correcto entonces voy a remover los uy remover los átomos seleccionados y ya tengo a mi proteína voy a poner aquí por cadena con la cadena A y la cadena B ok listas para poder ser copiadas y crear un modelo dimérico de la L-galactosa deshidrogenase perfecto entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer en realidad aquí? si nosotros abrimos el alineamiento y si yo no y si también no me equivoco en realidad este alineamiento que nosotros hicimos fue el alineamiento con la cadena A de la estructura 3ERP cierto entonces lo que necesitamos aquí es hacer un nuevo alineamiento pero con la cadena B de ella ok, porque la cadena A ojo a pesar de que es la misma proteína la cadena A y la cadena B no van a hacer la misma cosa ok eso tenganlo por seguro entonces como aquí yo tengo la secuencia de la cadena B pues voy a copiar la cadena B aquí en Jack View voy a cerrar esto ok aquí le voy a poner template B y aquí voy a copiar camu camu correcto que si no me equivoco está dentro del ligando no no donde estas proteína cierto vamos aquí copiamos nueva ventana y ahora si podemos hacer el alineamiento con la cadena B cierto necesitaba hacer el alineamiento con la cadena A y ahora el alineamiento con la cadena B y pues probablemente es en realidad como se trata de la misma secuencia pues va a ser obviamente bastante parecida también y bueno aquí vamos a tener que eliminar también la parte primera ok quedándonos con me olvide de aumentar aquí el no la estructura ya sabemos como es la cadena ahora queremos saber como es la cadena B y nosotros podemos también quedarnos con esta sección de aquí no tm 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 que es la eliminando la región que menos alinea entre ellas no tm perfecto entonces editar y cortar ok aquí vemos que tienen los mismos gaps las mismas inserciones en realidad que hay aquí camu camu tiene una inserción bastante grande no sé si es porque esta estructura no tiene o esta o esta tiene una quiebra aquí vamos a ver tdr ydk casi más o menos en el 230 aquí tdr tdr aquí y aquí td y pues sí porque aquí es donde termina bueno no hay problema con eso porque está efectivamente en el loop el otro loop que se modela aquí dentro es el que el que me llama la atención esa inserción en camu camu que no sé si lo podamos resolver debido a que son evolutivamente muy distantes pero en fin aquí lo de camu camu que no existe lo voy a eliminar bueno que no puedo copiar lo que no existe lo voy a eliminar aquí y aquí ya tendría el alineamiento oligomer le voy a poner aquí pir y le voy a poner cadena b correcto entonces esta es la cadena b y aquí lo que yo tengo es que dejarme con tm cierto tanto la cadena a como la cadena b cierto entonces en la selección le voy a dar remover átomos y le he quitado el inicio a ambas cadenas entonces aquí ya tengo a mi dimmero entonces voy a file exportar molécula la misma ok guardar en la carpeta oligómero como como pdb y a esto también le voy a llamar template ok entonces lo voy a guardar y ahora pues vamos a modificar el archivo pir correcto entonces voy a abrir si no me quedo ya lo tengo abierto voy a cerrar todo para no confundirme ok voy a abrir el archivo pir bloc de notas acá que es el archivo pir inicial voy a abrir el alineamiento 1 que contiene la información de la cadena a y luego la cadena b pues que ya le puse el nombre específico de cadena b correcto y nos queda solo modificar esto ok ok chicos aquí se trata de un oligómero cierto pero este oligómero está dentro del mismo pdb ok está dentro de la misma estructura entonces como no estoy utilizando templates diferentes pues tengo que eliminar uno de ellos cierto entonces elimino uno de ellos y me quedo solamente con dos moléculas a ser utilizadas no aquí es template solamente template ok voy a primero copiar esto de acá entonces aquí tenemos a la secuencia de camu camu cierto o vamos a copiar primero la de arriba ok esa es la cadena a correcto entonces voy a copiar y voy a pegar aquí ok perfecto ahora que de diferente hago pues simplemente agrego una barrita ok esta barrita que es lo que va a determinar para para modeler esta barrita indica de que tú tienes más de una molécula para poder copiar ok en este caso es lo que yo le voy a decir y es lo que voy a hacer pues no voy a hacer un oligómero entonces aquí template B pues simplemente agarro y copio el alineamiento de la misma proteína pero con la cadena B y lo pego aquí correcto y al final de todo esto pues le coloco el asterisco entonces vengo aquí en alineamiento 1 copio copio el alineamiento entre la secuencia de camu camu y la cadena A y luego copio el alineamiento con el de la cadena B de nuevo barrita y cadena B si se dan cuenta ambos terminan en la misma posición porque tienen el mismo número de aminoácidos y el mismo número de gaps introducidos correcto entonces que es lo que tengo que hacer ahora pues nuevamente confirmar estas cositas de donde empieza donde termina normalmente uno comienza por la cadena A ok entonces template template la cadena A comienza en el aminoácido 12 12 comienza en la cadena A pues cadena A donde termina la cadena A termina en el aminoácido 332 pero tenemos que ver donde termina la cadena B la cadena B termina en el aminoácido 331 como la cadena A tiene más residuos pues lo podemos dejar aquí como 332 si la cadena B tuviera por ejemplo 340 tendríamos que dejar aquí como último aminoácido el aminoácido de la molécula con más residuos ok aquí pues yo tengo dos cadenas aparte de la tengo la B entonces que es lo que va a copiar va a copiar del aminoácido 12 al 332 y yo tengo va a iniciar en la cadena A y va a terminar en la cadena B el resto pues va a ser exactamente lo mismo entonces aquí voy a ponerle cadena B simplemente ok y así yo voy a guardar este nuevo alineamiento y lo único que me preocupo ahora es pues en mi script aquí ya no es template 1 opa vamos a ver si funciona ok aquí se llama template mi archivo es template.peer y la secuencia se llama camu camu ok vamos a guardar aquí y creo que es con punto que sale dos puntos sí es cd con dos puntos ahora tú estás saliendo de la carpeta en donde te encuentras para ir a una carpeta atrás ok entonces aquí yo estoy dentro de la carpeta ligando pero tengo que ir a la carpeta en realidad que se llama oligomer y ahora ya estoy dentro de la carpeta oligomer ok ok entonces aquí de nuevo mod 10.1 template.py y error el mismo error del anterior no sé por qué sale este error va a hacer las cosas más fáciles voy a copiar de nuevo esto aquí ok voy a pegar acá aquí le voy a poner false porque no tengo ok esto se llama template.peer esto se llama template y esto se llama camo camo 1 5 y ya está guardar cerramos voy a cerrar todo todo y vamos a ver si es que ahora ya funciona y pues funcionó ahora ya está creando nuestro modelo ok vamos a ver qué es lo que pasa vamos a esperar el primer modelo aquí se va a demorar quizás un poquito más que el anterior porque si se dan cuenta ya no ya no va a construir un monómero no sino que va a construir un dímero de la proteína entonces aquí hay que esperar un poquito ok pero si se dan cuenta aquí está mi primer modelo y bueno tengo un dímero de la proteína no correcto y vengo aquí por cadena son dos cadenas diferentes pero son dos cadenas diferentes de la misma proteína correcto con probablemente la misma característica del aquí está el loop que me no este es el loop que me llama la atención o es este miren aquí lo he hecho diferente voy a traer esto esto si me llama la atención claro se llama igual pues vamos a abrir el 1 voy a cerrar todo esto ok ok este es el 1 del dímero y voy a llamar al con el que tiene ligando voy a llamar al 5 para que no sea el mismo vamos a alinear esto ajá vieron que el resultado es diferente este exactamente ese era el loop que a mi me llamaba la atención este loop de acá miren en la molécula que no tenía ligando si se dan cuenta eh ha construido el loop diferente no la molécula que o sea la molécula template que no tenía ligando no sé si es que también tenía esta orientación de loop porque si se dan cuenta aquí el modelo de la proteína sin ligando está teniendo un impedimento estérico con el modelo que util de la proteína con ligando no entonces aquí si se dan cuenta es esto de aquí como que esta molécula como esta región de la proteína como que se aleja no para que pueda obviamente encajar un poco el ligando pues miren aquí hace esta vuelta no entonces este aquí se dan cuenta por ejemplo lo importante de por ejemplo supongamos que yo no he revisado y digo ya cojo la 3 la 3 ERP 3 ERP para hacer mi modelo y luego intentar hacer docking con esto pues yo creo que el docking iba a ser muy difícil ¿por qué? porque esta región iba a estar impidiendo de que el ligando entre pues no pues está ocurriendo aquí un impedimento estérico el ligando no se posiciona bien ¿no? aquí miren voy a llamar al template original que es lo que me interesa a ver sé que me estoy salteando algunas cosas no sé si ok pero resulta ser interesante esto voy a llamar aquí al 3 ERP voy a alinearlo con la 1 que es aquí y pero quiero que me muestres la de acá ok, perfecto ok, perfecto ok, primero vamos a ver a la estructura ajá no me gusten las moléculas de agua ok, si se dan cuenta miren y voy a con la que tiene aquí ok, este es el template y este es el modelo ¿no? entonces el modelo como que si intenta dejar lo mejor posible aquí he intentado hacer una hélice ahora obviamente este impedimento estérico es mucho más brusco porque se tratan de dos proteínas evolutivamente muy distantes ok, y es por eso que esta inserción aquí en camu camu como que yo creo que tiene algo algo que ver ¿no? el hecho de que este loop sea más grande ahora si metemos quitamos al modelo y metemos a la que tiene ligando pues vamos a poder observar aquí la diferencia del cambio conformacional y algo mejor o algo más curioso es ver las estructuras cristalográficas con y sin ligando o creo que es esto si es esto o es lo mismo y porque uno lo modela diferente del otro a ver si es lo mismo interesante bueno, será que en los otros modelos este loop es diferente ligando no, aquí oligomer vamos a meter el 4 no, aquí se parecen que raro o sea raro pero interesante porque si se dan cuenta las dos estructuras son las mismas pero con una modela la proteína diferente vamos a ver la otra cadena la otra cadena la modela igual aquí está que es este loop de aquí miren miren aquí inclusive el loop está saliendo más para arriba ok, bueno esas cosas las vamos a ver vamos a intentar ver si es que se puede mejorar con un modelamiento un poco más más estricto bueno 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 entonces aquí tenemos el este el modelo de un oligómero entonces ya hemos estamos explorando varias cosas ok voy a ir atrás voy a ir atrás de la otra estructura que podíamos utilizar como modelo creo que era 1 no vamos a ver si sale no yo creo que más rápido la vamos a encontrar con el blast ¿no? módulo protein eh eh blast si blast a proteína aquí voy a utilizar el pb blast ok, vamos a esperar ok chicos hasta aquí alguien tiene alguna pregunta mientras termina el blast como ven estamos explorando todas las alternativas que uno puede llegar a hacer con modeler puedes modelar la proteína con ligando sin el ligando si quieres hacer un oligómero pues puedes hacer un oligómero con moléculas de agua sin moléculas de agua 1p y f era 1p y f cierto esta es de vacilos vamos a descargar la secuencia en formato pdb ok ok eh vamos a extraer la secuencia correcta ok esto está en descargas aquí porque ahora vamos a hacer ya con dos modelos realmente diferentes ¿no? que la anterior que la anterior eran del mismo organismo ok, vamos a copiar esto aquí en un block de notas y esta aparentemente tiene solo una cadena ok, voy a guardarla voy a crear aquí y voy a colocarle dos templates ok aquí le voy a poner vacíos ok perfecto entonces voy a abrir esta estructura y ya voy a ir preparándola pues ¿no? la voy a dejar sin moléculas de agua y voy eliminando ya los ligandos o posibles ligandos que pueda tener remover átomos ok si no me equivoco este es el loop ok me llama la atención y aquí es donde encaja el NAT ok vamos a dejarlo ahí si, ahora lo que tenemos que hacer es un alineamiento entre las tres secuencias que vamos a utilizar ok voy a minimizar, minimizar aquí aquí voy a crear una nueva caja de texto porque no se donde está la otra ok será que sí entonces aquí nosotros tenemos la de bacillus ok abajo voy a colocar la de este la de salmonella ok y voy a utilizarla aquí como está sin ligando pues voy a utilizar también la que está sin ligando y solamente la cadena A ok para que se mantenga el patrón y pues aquí viene la de camo camo ok que sería que sería esta de aquí ok aquí está doblemente camocamos si nueva ventana esto ya lo sabemos webservice alineamiento y vamos a ver con cluster ok ok algo que podemos ir haciendo también es una sobreposición de las estructuras de las proteínas que voy a utilizar como template aquí está una aquí estaría la otra en alinear esta con esta ok no es tan lo que voy a hacer es eliminar una de las voy a remover las moléculas de agua de esta estructura voy a eliminarle todos los ligandos que tiene también y lo que voy a hacer es quedarme solo con la cadena A cierto que es lo que me interesa y una vez que tengo esto pues ya puedo hacer el alineamiento no cambio mucho no hay problema ok y aquí está la región creo que si no me equivoco es esta pero bueno en fin aquí tenemos si se dan cuenta ambas estructuras pues tienen una un ligero grado de conservación no los elementos de estructura secundaria caen al menos siempre en las mismas regiones ok no tiene el mismo número de betas tiene el mismo número de alfas ok en una de ellas cambia porque una de ellas está un poco más completa por ejemplo en relación a este loop en relación a la otra y pues son cosas que por ejemplo esta de acá tiene a más esta región esta la verde no la tiene pero son cosas que se pueden ver también ok aquí tenemos el alineamiento voy a minimizar esto y vamos a ver cuán bueno es este alineamiento pues no voy a aquí a la fuente voy a ponerle 23 para que ustedes también puedan ver y pues eh aquí vemos que la de bacilos aparentemente tiene menor número ¿no? de aminoácidos aquí la de la de camucamos y ya sabíamos que era la que tenía más y aquí tenemos un problema ¿no? porque no no hay como un un consenso entre las secuencias solamente voy a a traer el ejemplo de aquí si esta para recordar más o menos como era el alineamiento con con solo la de salmonella salmonella aquí en la de salmonella había una o sea conservaba esta región de acá ¿cierto? teníamos que la de camucamo y salmonella tenía E, R y G entre la secuencia PLGS que era conservada y aquí vamos a ver vamos a ver PLG R es en camucamo que el otro es PLGST en camucamo PLG entonces esta más atrás aquí tenemos PLGST ok entonces tenemos LG LG que en salmonella ya no es igual que en realidad esto podría alinear bien ¿cierto? pero la introducción de la tercera secuencia pues hace que sea difícil podemos ¿será que podemos introducir la secuencia aquí? porque yo quiero que se mantenga esto voy a hacer algo voy a alinear solo dos la nueva que es la de Bacillus la nueva que es la de Bacillus solo la de Bacillus con la de Camucamo ok ok aquí como que tiene más sentido solo que al momento de introducir las tres es como que pierde todo ok aquí como que tiene más sentido Bacillus que se mantiene conservado entre Bacillus y Camucamo que está aquí el LG de aquí pero al menos debería caer entre las tres esta posición G ok Bacillus tiene menos solo que tiene este KK acá pero que caería bien aquí ¿no? porque con esta R caería esta lisina ok 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 podemos hacer algo podemos hacer algo ok ok a Camucamo lo dejamos con NLL o sea que podemos eliminar esto perdón NLL NLL si podemos eliminar esto de aquí perfecto uuuh y la secuencia de Bacillus tiene más aminoácidos al final ok lo que puedo hacer es lo siguiente es guardar esto dentro de dos templates y a esto lo puedo llamar como ehm Camucamo con Bacillus ok ok entonces que puedo hacer aquí ehm voy a abrir esto en el bloc de notas esto es Camucamo por Bacillus cierto y este es alineamiento 1 el alineamiento 1 creo que está aquí alineamiento 1 lo voy a abrir también en bloc de notas y voy a copiar esto esto de acá y lo voy a copiar aquí ok y a esto lo voy a llamar como que 3 lo voy a guardar por si acaso como 3 lo voy a copiar voy a minimizar todo esto voy a abrir una nueva ventana y vamos a ver como como está ok ok difícil la conservación se pierde bastante ya ya la de la de Bacillus nos permite copiar eso cierto pero aquí tenemos pero aquí tenemos le puedo cambiar dominios a la proteína le puedo cambiar dominios si le podrías cambiar dominios y todo depende en realidad del template que uno va a utilizar no por ejemplo no sé hacer una proteína quimérica o una cosa por el estilo si o puedes utilizar una parte de una de una de un template y otra parte de otro template no solo un minuto vamos a ver aquí aquí tenemos que este G es bastante conservado aquí correcto aquí este L ok que era conservado solo en las dos va a ser sustituido aquí por esta aquí vemos que en camu camu cambia no aquí es una prolina aquí en estas dos bacterias es un aminoácido cargado aquí tenemos que es un aminoácido también cargado y aquí tenemos aminoácidos de cargas opuestas no hay problema pero entre ellas dos mantiene una conservación ok algo algo interesante que vamos a ver esta posición 20 en ambas no voy a cerrar esto esto es camu camu con la uno y esto es camu camu por vacilos y se dan cuenta estos no es no es tan simple no tenemos que tener un buen alineamiento como les había comentado para que nuestro template al fin de cuentas tenga sentido ok perfecto entonces vamos a la posición 20 donde está esta glicina aquí ok todo el mundo mirando esta posición aquí perfecto perfecto camu camu con la proteína de salmonella camu camu tiene la inserción de estos tres aminoácidos salmonella no los tiene entonces en la estructura esto salta entonces es aquí donde por ejemplo disculpen es aquí por ejemplo cuando modeler intenta introducir estos aminoácidos como no tiene información en la estructura pues intenta introducirlos de la mejor forma posible entonces como que esto son tareas un poco difíciles para el programa ahora después de esta glicina de aquí que nosotros podemos observar pues entre camu camu y bacillus pues si hay una región que modeler podría modelar podría copiar porque porque bacillus si tiene estos tres aminoácidos o sea tienen su estructura esta información para poder copiar entonces si se dan cuenta este pedacito que está faltando aquí que al principio con el primer modelo de salmonella pues podría ser subsanado por el modelo de bacillus al menos en este gap de aquí vamos un poco al frente por ejemplo lo que no entiendo es por qué se ha movido esto ok vamos a ver lo siguiente porque si se dan cuenta camu camu y salmonella tenían toda esta región conservada correcto pero a diferencia es que el de bacillus tiene una inserción tiene una inserción correcto entonces que es lo que nosotros podemos hacer es ver gr que está aquí gr que está aquí gr que está aquí cierto que es en camu camu de esto de acá voy a minimizar esto no tanto que es lo que puedo hacer aquí que es lo que puedo hacer aquí que es lo que puedo hacer aquí que es lo que нашего de acá glicina 25 que es exactamente esto no g no si los ggh ggh tiene estos dos aquí vemos que estos tres Tenemos L con L Entre camu camu y salmonella Luego G B doble Y luego tenemos que es Ajá, entonces que es lo que podemos hacer Nosotros Es Editar aquí La secuencia Y colocarle dos gaps adelante Ok Y ganamos aquí de nuevo Esta región Que aparentemente está más completa Aquí Ok, porque estas son algo A más que tiene Bacillus, entonces en ese sentido No va a perjudicar O sea Lo difícil es Los gaps que tiene Perdón, las inserciones Que tiene camu camu para modelar La estructura, ok, no sé si No sé si lograron entender un poco Este juego que yo he hecho aquí Porque si se dan cuenta Al introducir el gap También En la secuencia De Salmonella He permitido que se mantenga Que se mantenga conservada Esta región aquí Y si se dan cuenta Aquí la sustitución Va a ser Entre los tres Es Una fenilalanina Por una fenilalanina Conservada Entre estos dos Pero una tirosina En bacillus De una tirosina A una fenilalanina Pues la diferencia Es de un De un hidroxilo En la punta De la tirosina ¿No? Voy a Retirar este gap Que le introduje Aquí Y miren Que es lo que pasa Si yo no hago La introducción De ese gap Aquí Pues caería Básicamente esto De aquí ¿No? Esta sustitución Que pues Yo creo que no es Muy buena Entonces aquí de nuevo Tenemos esto Ok Si se dan cuenta Esta Esta etapa Perdón Este tipo De modelamiento Pues Requiere paciencia Tiene que ver El alineamiento Imaginarse un poco Cual Que es lo que Podría pasar El impacto Que podría tener Y obviamente Pues Intentar identificar Estas pequeñas Cositas Que ven acá ¿No? Entonces ¿Qué otra región Conservada Tenemos Y que se puede Perder Aquí Ok Aquí continuamente Ya no hay ningún gap Hasta más o menos Llegar a la 1970 Entre Camu Camu Y bacillus Ok Pero entre Camu Camu Y Salmonella Si hay Tenemos una inserción Aquí De Camu Camu ¿No? Específicamente En esta E Entonces Camu Camu Y esta De aquí Que más o menos Es en el aminoácido 35 Ok Camu Camu Es e A Ok Creo que yo me estoy Estoy Confundiendo aquí un poco Camu Camu Aquí Bse Camu Camu Bse ¿Cierto? ¿Dónde está el Bse? Aquí En Camu Camu Es Bse Ok Es un E con un Opa Es un E y un R abajo Ok Es un E y un R abajo Perfecto Luego tenemos de B Aquí tenemos E ¿Correcto? Con Bacillus es un T Perfecto No hay problema Y ahora viene Aquí Vamos a evaluar La inserción de este Gap Ok En Camu Camu Sería E A B A O sea La inserción está aquí Entre Camu Camu Y Salmonella ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si yo A estos dos Les introduzco Esto Pues voilà Tenemos una mayor conservación Aparentemente de secuencia ¿Cierto? A ver Vamos a ver Cae A con S A con S Pero esta A Ahora se mantiene conservada Entre Bacillus Y Camu Camu Aquí tenemos que Entre las dos bacterias Es un aminoácido Cargado positivamente Pero en Camu Camu Es una valina Vamos a ver Aquí En Camu Camu Era efectivamente Una valina aquí Y lo que yo estoy buscando Aquí Entre Bacillus Y Camu Camu Es A B A ¿Cierto? A B A Y bueno Exactamente O sea Si se dan cuenta Se mantienen Miren aquí Se mantiene esto Se mantiene esto Se mantiene en los tres ¿No? Si se dan cuenta Ese nuevo cambio Ha hecho que Estoy señalando con el dedo Ha hecho que esta región Ahora gane Conservación Es más Miren Cae el YG Exactamente Donde tiene que caer Y si no me Y si no Dejo de equivocarme Esta región era importante Para ligar el sitio activo Aquí también Miren Esta D Ahora es una D Conservada entre las tres Y no es conservada Totalmente entre tres Porque Aquí es T Y aquí es L ¿No? Ahora tenemos una glicina Que se mantiene conservada Entre todos ¿No? Que es Esta glicina De aquí LG Y aquí no se mantiene Conservada Por algunas diferencias ¿No? Se dan cuenta Que Si yo me iba Con un alineamiento Vamos a ver Cómo está acá Este es el alineamiento Entre las tres ¿No? Ah Pero aquí ya había hecho eso No Solo que Yo creo que Habría que modificar Algunas cosas Pero por ejemplo Esta de aquí No es Tan parecido A lo que yo Estoy haciendo ¿Ok? Yo creo que Estamos yendo Por buen camino Acá Ok Aquí se mantiene Normal Voy a seguir avanzando Aquí en el alineamiento Después del IgG Tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos una inserción En DPP En Salmonella Correcto Que no existe Esta inserción En Camu Camu Perdón Para poder encajar De nuevo Las cosas Que exactamente Es aquí ¿Cierto? GT GT Entre ellas Y GGT L Sería ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo camu? GGT L ¿Ok? Ok Entonces Tenemos que ponerle Aquí Dos Y Ok Ahí cae ¿No? Tenemos esta Treonina Conservada Entre Camu Camu Y Bacillus Que sería Camu Camu Y Bacillus Vamos a ver GG Que está aquí GG Que está aquí Ok Vamos a ver Vamos a ver Aquí GG GG GP Que sería G aquí Y Ah es que aquí No hay una inserción ¿No? Pero aquí Deberían haber viajado Juntos GI Y aquí es GP Entonces G y P Correcto Tenemos dos Y tenemos que La treonina De Camu Camu Tiene que encajar Con esta G De Bacillus Perdón De Salmonela Correcto Y Ehm Trionina De Camu Camu Con la G De Salmonela Que está aquí Y aquí tenemos Que en Bacillus También es una G No llego a entender Por qué Se alinean Será A Esperense 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 La inserción Es Aquí Entre estas dos P's Ah ya Si Ah no Pero estoy Haciéndolo mal Es entre Estas dos P's De acá Las dos Últimas Vamos a ver Nuevamente Aquí Antes de la P P Era P con G P con G Y aquí sería G con I Que sería G con I Correcto Entonces Tengo TLS Correcto Aquí tengo GRS Y por qué No entiendo Nada Porque en esta secuencia Hay una cosa Y aquí hay otra Esta T es de Camu Camu Esta es de Camu Camu Pero esta T no existe En Bacillus Al menos en esta secuencia No existe Es GRS Será que estoy viendo bien No está bien GR ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uy Qué calor Cierto Estoy aquí en G Estoy aquí en este G Y Aquí Estas tres tienen G Que está aquí G Que está aquí Bacillus Tiene IG GRSE IG RSE Ah Ya sé Creo que lo voy a tener que hacer individualmente A ver Vamos a ver Uno, dos Opa Uno, dos Uno, dos Ahora sí Claro Por eso me hacía raro Porque la G es conservada entre Bacillus y R No había una T aquí Ok Será que algo ha aparecido Algo ha ocurrido aquí Bueno, eso lo voy a averiguar después En fin Ok Perfecto Ya está este Gap aquí Ya está este Gap aquí Introducido Después tenemos aquí uno que tiene Camu Camu Que es AS Que es este de aquí Pero que sí tiene el de acá Que es AS Que es exactamente este de aquí Aquí no hay problema Ok Porque este AS Lo tiene Camu Camu Y lo tiene el de acá Pero no lo tiene el Bacillus Entonces ahí como que suprime Este Esta falta Ok Entonces que es lo que podemos ver Estos tres de aquí Eh ¿Dónde está? Aquí AS ¿No? Entonces El E es con el G El E es con el G Y en Camu Camu Es AS G El G es con el F El G es con el F Correcto Correcto Cierto AS 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 Cierto EDFLP EDFLP Ok EDFLP Y aquí cae una En lugar de P Una N Correcto Ahora Lo que me preocupa Es este Gap Es este Gap Que no aparece aquí Ajá Que es este chiquitín Que está acá Porque tenemos aquí A Camu Camu Con tres ERP Y Camu Camu Tiene Ah claro No Si Si ya entendí Es porque Ok 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 Entonces Será que Aquí son R R R RR Entonces este R es conservado Listo Este R es conservado entre los tres Si se dan cuenta Entonces tenemos RD RD aquí Y aquí tenemos RE Perfecto 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 Seguimos avanzando Disculpe si esto va a demorar bastante Pero Pero es así Pueden ir a tomar un café Pero se tiene que revisar cuidadosamente el alineamiento Para evitar el menor número de errores posibles Ok Perfecto Entonces aquí tenemos una Inserción Ok No Aquí tenemos una elección Todo esto lo tiene Bacillus Pero No lo tiene Camu Camu N de F N de F N de F N de F Correcto Entonces Que pasa con 3 ERP En esta región del alineamiento Antes en realidad Hay una inserción Entre Camu Camu Y 3 ERP Ok Que es exacto Ah Es por aquí Es en esta región Cerca a esta región Ok Vamos a ver Esta región es conservada TK TK Aquí es CA C en Camu Camu AA ¿Dónde estoy? Aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aquí Ok Correcto Entonces luego tenemos GA Y luego Tenemos aquí GG Así Así Ok Correcto Entonces aquí tenemos R Y Estamos acá Entre estos dos R Y Aquí tenemos una inserción O una dirección En Camu Camu Que va a permitir alinear Esta Y con este W ¿Cierto? T M B Entonces Esta Y Tiene que alinear aquí Ya Entonces aquí vamos a Insertarle 2 Y aquí también Insertamos 2 Ok T M T M Que está aquí Entonces es YB doble Que aquí sería ¿Dónde estoy? En Camu Camu sería C G R Y C G R Y Ok Esta R Está con esta Y Esta R está con esta Y Correcto Alineada Y simplemente 3RP Tiene esos dos Dos aminoácidos A más Que luego En el modelo Pueden desaparecer No hay problema Perfecto Ahora llegamos Aquí No El problema Entre Camu Camu y Valcilus Que aparentemente No lo tiene Acá Ok Entonces Tenemos En Camu Camu es KD EG KD EG Correcto GG GP GG Ok Aquí estamos Tenemos FD Que están alineados Acá Que está Aquí Exacto Entonces Tenemos que ver Cómo alinea Esta parte Que es KG KG Camu Camu Aquí Que es esto de aquí ¿No? Básicamente eso Eh Ok Entre Camu Camu Y esto No hay pierde Ok Ok Entonces Esta Y De aquí Esta lineando Con esta G De que No Esta Y con esta F De EG EG F En Camu Camu EG F Ok Entonces aquí le tengo que introducir Pues cuatro Un, dos, tres, cuatro Listo Correcto Correcto Esto es lo que tiene Bacillus Que está acá Que es lo que no tenía Camu Camu Y que tampoco va a tener Este Salmonella ¿No? Porque esta G Tiene que caer con esta F Que está aquí ¿No? Esta D con esta G Que está tal cual acá Correcto Ok Ya avanzamos hasta acá Que es esta región de aquí Pero ahora tenemos esta de acá Ok Aquí tenemos RR Que se alinea perfectamente Entre Camu Camu Y esta de acá Que debería ser esta de aquí Ok Que Debe ser cual Entre Camu Camu Y Bacillus Es PDF En Bacillus PDF Aquí Voy a traerlo un poco más Para Mover un poco la secuencia Más abajo Ok Correcto Correcto AR 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 Ok Hasta el momento Está bien Entonces ¿Qué es lo que pasa después? Ok Aquí la de Salmonella Tiene dos Dos más ¿No? Que sería Este calle Entonces Aquí Se le introduce Estos dos Y aquí se le llega a introducir también Estos dos acá Voila Perfecto Tenemos región conservada Correcto Uff Estamos haciendo el trabajo Del De Clustal Manualmente Muy bien Muy bien Entonces vamos por aquí Ok Vamos a poner por acá De aquí tenemos una inserción Aquí también tenemos una Entonces vamos una por una Vamos a ver que es lo que pasa Exactamente es esta Y esta Entonces tenemos H conservada en todas H aquí H aquí Ok Aquí Kamu Kamu tiene Una inserción Comparada con la de acá Ok Pero esta Die En Kamu Kamu Con la de SRP Es esta de acá O sea O sea O sea Que Kamu Kamu Tiene lo mismo Que 3 ERP Ok Kamu Kamu Tiene lo mismo Que 3 ERP Lo acepto Lo acepto No hay problema aquí Ok Esta F Cae con esta P Que es esta F con esta P Correcto Y esta F cae con esta F que está aquí Ok El problemilla Es esto de acá Que sería Esto de acá Ok Porque Kamu Kamu Tiene el GCL De acá Que 3 ERP No lo tiene Pero este GCL Que está aquí Alinea perfectamente Con el P DE Que está acá Entonces Uff Que me da un lapsus brutus Ahora Pues lo dejo No hay problema ahí Está bien Aquí no tengo que modificar nada Porque se mantiene El gap Aquí Cierto Entonces Este es Ete Ete E Que se mantiene Ok Al Al Uy bacán Bacán Aquí está totalmente Concentrado Porque si no Nos perdemos Ya Vamos a posicionar El al Conservado Aquí El al Conservado Acá Y el al Conservado Que está Aquí ¿Alguna pregunta Creo que nos vamos a Vamos a pasar De la hora No sé si tienen Problema con eso Si es que tienen que ir Yo les entiendo Quienes se pueden quedar Pues chévere Al final yo lo voy a Seguir grabando Para poder Terminar esto Ok Como ven este es un Un trabajo de cirujano ¿No? Trabajo pesado Pero Divertido Depende La palabra Divertido Para cada uno ¿No? Ok Hasta aquí Vemos que no tenemos Problemas Mentira Aquí tenemos Un problema Que es esta De elección Que tiene Bacillus Ok Entonces tenemos Aquí Que es esta De elección Que tiene Bacillus Que está acá Ok Entonces Bacillus Con camu 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 Tiene que Esto de acá Entonces Aparentemente Tenemos que Llegar a esto Ok Bld Bld Entonces estamos Aquí Ok Bacillus Perdón Camu camu Y salmonella Cien pareja Tal cual Está Aquí Y Bacillus No lo tiene Ok Entonces tenemos Que D Con P G Con G L Con S B D B B D B Aquí Esta región No está Conservada Aquí Entonces tenemos B con D Que es aquí B con D G con L G con L S con G S con G No B con T B con T Ok Ok Aquí está bien Entonces Bacillus no nos permite Construir esta región De camu camu Pero El de salmonella Si Ok No hay problema Seguimos avanzando Aquí tenemos una pequeña inserción En Bacillus Que es esta De aquí Que es en camu camu es HFS Que es HFS Entonces esto es conservado entre estos de aquí Que exactamente es lo mismo Aquí tenemos esto de aquí Que sería entre camu camu y Bacillus conservado No, perdón Entre ambos Entre las otras conservadas Exacto Exacto N N N Pero aquí es N F Correcto Correcto Hasta el momento vamos bien Aquí E de E de E de Y tenemos que aquí camu camu Debería ser conservada Con esta de acá Pero no es conservada ¿Por qué? Porque este tiene esta inserción Entonces aquí Así Vamos a ver este E de Estas dos leucinas Ok Entonces aquí Es una ¿Cuántos son? Es un único gap Y también aquí Es un único gap Y ya está ¿No? Tenemos nuevamente una región conservada Ganada Ok chicos Entonces vamos A la A esta región de aquí Uff Ya casi acabamos Casi Vamos a ver Entrar un poquito por acá Ok Vamos a esta región de acá ¿Correcto? Entonces Camu camu Y Salmonella Camu camu Tiene estos aminoácidos Además Que salmonella No los tiene Entonces va a ser difícil Construir esta región De acá ¿Cierto? Entonces vemos que Efectivamente Pasa eso Ok Entonces Es B doble con Y B doble con Y Ahora vamos a ver esta región Entre camu camu Y bacillus Ok Entonces es ¿Dónde estás? El No aquí LTEG Aquí LTEG Correcto Entonces Esta B doble Que está aquí De camu camu Después del PPE B doble Tiene que alinearse Con una T de bacillus ¿No? PPE B doble Con una T de bacillus ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura de bacillus Nos ayudaría A construir un camino Para la de camu camu En esta región de acá Ok Perfecto Ok Aparentemente No Pero aquí hay algo Se ha perdido Conservación ¿Por qué? ¿Por qué? YG A ver THL HL TH Correcto Ok Aquí está Aquí está Aquí está Lo que estaba buscando Esto Ok Salmonell Perdón Bacillus Aquí tenemos Que es un En camu camu Es un KK GK Ok ¿Qué es ese de K? KK GK Ok Por eso me decía Raro que aquí No hay Ok KK GK Ok Aquí vemos Que entre bacillus Y salmonella Camu camu Tiene una delección Es decir Bacillus Tiene algo a más KK GK KK GK Y aquí no hay nada ¿Eso qué quiere decir? Que Nosotros Tenemos que alinear Sí Aquí Colocarle Un G Pronto ¿Cierto? Tenemos un GG Aquí Porque esta G alinea con esta I Pero esta G alinea con esta G Esta K con esta Q Esta K con esta Q Y aquí tenemos una R Que es esta R Con esta K Que sería R Esta R con esta K Bien Muy bien Ok Vamos avanzando un poquito más Y ya llegamos casi al final Acabamos Estamos acabando chicos Lento pero seguro No sé si alguien se está riendo ahorita Ah sí César dice Es viable En realidad aquí ya no sería viable Pues no Con 10 proteínas Es como que estarías utilizando Tantos templates Y pues Es complicado Esto se hace con pocos templates Y si también te das cuenta En realidad Esto porque es difícil Para este ejemplo específico Porque estoy trabajando con proteínas Que pues Tienen menos del 30% de identidad Este es el El problema Porque si fueran proteínas Que O sea Que tienen no sé Entre un 80 y un 90% de identidad Pues las colocas a todas Las haces en el alineamiento múltiple Y Es facilito Facilito ¿No? Porque no vas a encontrar tantos gaps ¿No? El problema actual es porque Esta proteína tiene menos del 30% de identidad Con los templates que yo estoy utilizando Entonces Como se dice Este es un trabajo pesado Debido a la falta de homología Que nosotros podemos conseguir ¿Ok? Vamos a darle Ya casi estamos al final Y tenemos que aquí Camu Camu Tiene Aai Que es exactamente esto Y este Aai en Camu 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 es el de abajo Aai Está alineado con PGA Está alineado con PGA No hay ningún problema ¿Ok? Hasta el momento Todo perfecto ¿Ok? Y aquí tenemos que Camu Camu Tiene PGK Que es exactamente esto Que Bacillus no tiene Pero que esto me permite hacer Bueno Ahí está La proteína Que nosotros queremos modelar ¿Ok? Perfecto chicos Entonces Este Sería finalmente El alineamiento Entre las tres secuencias Que nosotros Estaríamos utilizando Para poder Este Para poder obtener Lo mejor posible Un modelo ¿No? Vamos a ver si efectivamente Esto Resulta bien Porque como ven Hemos hecho Las modificaciones Para obtener El mayor número posible De cosas De cosas conservadas Y de cosas Que se puedan Construir Efectivamente ¿No? A pesar de que Los aminoácidos Quizás no son Los más conservados Los mejor Conservados Posibles Pues A pesar de esto Vamos a ver Que es lo que Tenemos al final Voy a Guardar esto En formato PIR Y le voy a poner Tres proteínas Ok Les confieso Creo que es el alineamiento Más difícil Que he tenido que editar En toda mi vida He editado algunos Pero no ha sido Tan complicado Como este Uff Ok Voy a cerrar esto Cerrar esto Me voy a ir aquí A modeler Dos templates Y que es lo que Necesito Necesito Ambos templates Cierto Creo que aquí Tengo los dos Ok Entonces Voy a exportar Una de las moléculas Este de acá Es el de Bacillus Dos templates Pdb Le voy a poner Bacillus Ok Que está Signada Y luego Voy a exportar La otra molécula Que es Este de acá Que se va a llamar Salmonella Ok Si Nombre Tal cual Se escuche Para no generar Mucho problema Ok Entonces Aquí tenemos Los dos templates Tenemos Tenemos a Bacillus Y salmonella Y tenemos Tres proteínas Que es el archivo PIR Ok Pues aquí también Vamos a copiar El template PIR Y el template PIR Que es lo que Nos vamos Nosotros A utilizar Cierto Entonces Vamos a editar Este nuevo archivo Template PIR Pero ahora si Con Tres proteínas Alineadas Correcto Aquí Ok La primera Le voy a llamar Bacillus Ok Bacillus El template se llama Bacillus Ok Y el alineamiento De Bacillus Pues es este de acá Copiar Copiar aquí Correcto El segundo template Se llama Salmonella Cierto Salmonella Aquí se llama Salmonella Y su secuencia Es esta De acá Correcto Y la voy a copiar Aquí Ok Y camu camu Pues camu camu Está acá Y voy a poder Copiar camu camu Aquí Y el camu camu Del alineamiento Entre las tres secuencias Es este Correcto Pues aquí ya sabemos Que es un poco Más fácil Ok Este es Bacillus Ok Bacillus Comienza En el aminoácido 2 Cadenada Y termina En el aminoácido 312 Y también Cadenada El resto Lo podemos dejar Tal cual Está Ok No importa No importa mucho Este cabezal Ahora Y ahora Tenemos A la de Salmonella Que comienza También en el 2 Ok Ah no Pues no comienza Salmonella En el 2 Este si comienza Antes de lograr algo Antes de lograr algo Ah Claro 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 Aquí podemos hacer una cosa En realidad podemos Eliminar esta parte De aquí Nos recuerdan que Nosotros habíamos eliminado Una parte De la de No No eres tú Tampoco No Tampoco Ah no Pues no es esta Es esta Jeje Aquí Vamos a ver Vamos a tomar como referencia Esta de acá Esta empezaba Con T M E Ok Entonces aquí vamos a tener que borrar Esa primera parte Pues no Ah no Está bien T M E Déjenme ver mi alineamiento Aquí T M Ah ok Ok Yo estoy mal Yo estoy mal Aquí tengo que dejarlo en T M Si 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 Eliminar esto Y dejarlo con T Selección Remover átomos Cierto Entonces ahora si va a comenzar en el 12 Como en el de siempre Y voy a guardar Exportar la molécula La voy a guardar correctamente Que es el 3 Y la voy a guardar con el nombre de salmonella Y si la quiero sustituir Correcto Ahora si Correcto 12 Cadena A Y termina en el 332 Correcto Correcto Entonces Camu Camu Va a comenzar en el 2 Y va a terminar en el 332 Correcto Una única cadena Perfecto Aquí Voy a guardar Y ahora voy a abrirme archivo Python Cierto Con mi template Pir Se llama template Pir El archivo Una de las moléculas Se llama Bacillus Y la otra se llama Salmonella Y la secuencia se llama Camu Cam Cierto 5 modelos Y guard No abrimos Pues Y guardar Cierto Guardo aquí Bacillus Salmonella Template Pir Aquí tenemos todo Cierro Cierro Aquí está el bacillus Aquí está la salmonella Y pues Yo necesito entrar a la carpeta Dos templates Cierto Entonces aquí es Mod 10 Punto 1 Template Punto pie Y Ay El error El error De Mod Vamos a ver Que nos dice El señor Mod Un aminoácido Entre el PDB Uhhh Interesante Un aminoácido Entre el PDB Y la estructura De Bacillus Mmm Interesante Un error En el PDB No Ok Vamos a buscar esto Aquí en Template Pir En ¿En qué era? El error Ok El error Era en Bacillus Cierto En la posición 36 O sea que está Cerquita de acá En el PDB En la secuencia Dice que es EETA EETA Que es esto de acá Y en el PDB Es G Entonces Le voy a poner G Pues Si el PDB lo dice El PDB lo manda ¿Cierto? Otra vez Y otra vez Otra vez Bacillus Uy Estos tipos Pues En el alineamiento Dice X Y en el PDB Dice M ¿Qué pasa? Vamos a buscar El X Acá Digo ¿Por qué Hay una diferencia? Al momento De anotar La estructura O sea Al momento De construir La estructura Y anotar La secuencia Han tenido Estas Estos errores En realidad Tú lo subes Ya lo validan Todo ellos Pero Al final Es como que Si es que tú No les respondes Nada Los del PDB Otra Este Ellos lo suben Tal cual ¿No? Así es que Así tengas Algunos pequeños errores Tenemos Otra X Aquí En el alineamiento Está una X Y en el PDB Está una metionina Para editar Encontrar No Encontrar X Aquí Metionina Ok Aparentemente No hay más Guardar Cerrar Y vamos a ver Vamos a ver Nuestro monstruo Ahora si funciona Vamos a ver Ese modelito Utilizando Dos templates Diferentes Y haciendo Un alineamiento Que nos Ha reventado La cabeza ¿No? Esperemos Que funcione Hemos intentado Dejar El máximo Número De cosas Conservadas Entre Estas Secuencias Pues no Vamos a ver Aquí Y pues Complicado ¿No? Una estructura Que no me convence Ok A pesar de que Esto está Bien Ok Ok Lo acepto Esta región Aquí No me convence Está Muy Rara Y probablemente Es por el Por el hecho De que Este Las secuencias Están Están muy alejadas Evolutivamente Miren Voy a intentar Coger Con Ligando A ver Vamos a ver Aquí Ah pues no De nuevo Jale la 1 Voy a cerrar Esto de acá Ok Lo que Lo que podemos Hacer es No sé Eliminar Quizás Lo que tenga Algunas cosas De Kamu Kamu No sé Ah Esto como que Ya está Mejor La cara De esto Ya está Un poco Mejor Quizás Porque es El modelo El primer Modelo No lo sé Pero la cara De esto Si ya está Un poquito Mejor Lo que podemos Hacer también Es intentar Hacer una cosa Más Exactiva Algo más Profundo Por así decir Se dan cuenta Aquí Es 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 como Que no O sea El núcleo Va bien El núcleo Va bien Yo creo Que el núcleo Lo ha predicho Bien El problema Es esta Parte Esto de acá Que no No me convence A mí Por ejemplo En el modelo Inicial Que error 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 No sé Si ustedes Logran observar Esto acá Miren Ha hecho Ha hecho Un nudo Un nudo Si Ha hecho un nudo No Este está mal Este está mal Este está mal Este está muy mal Ahora vamos a ver Las otras Ah no Pues esto Yo digo Que tan bonito Es Vamos a ver La cuatro Aquí ya no Tiene el nudo Y esto Como que ya Más o menos Tiene cara No Si Esto ya no Tiene el nudo Yo creo Que quizás Si le hacemos Una cosa Un poquito Más pesadita Pues puede que Que logremos Tener un modelo Interesante Utilizando los dos Templates Ahora sí En el anterior No me gustó Esto ya como que Está un poquito Mejor Esta es la cuatro Ahora vamos a utilizar Ahora vamos a utilizar La uno De aquí Es por eso Chicos Que yo les recomiendo O sea Lo que yo les estoy Haciendo ahora Es Utilizando cinco Miren Ya está un poco Más parecido Tiene un Ligero Una ligera Diferencia En términos De De Orientación Y de flexibilidad El núcleo Está bien Ok Algo que me llama La atención Era Aquí Aquí Donde se unía El sitio Activo No Y Pues Ajá Yo creo que me gusta más El modelo con los dos Templates ¿Por qué? Porque recuerdan Miren El modelo con un único Template Recuerdan que Les decía Que no me gustaba Este loop Que quedaba muy Metido Y que probablemente Se espera que en realidad La proteína se extienda Hacia arriba O que quizás Esta hélice Sea un poco más grande Pues Utilizando Estos dos modelos Miren Efectivamente Queda así Y yo creo que Esto También Ayudaría Quizás A posicionar Algunos Aminoácidos Importantes Para esta proteína De acá Miren ¿No? Podríamos compararlo Esto con Con las estructuras En realidad No con el modelo Sino con las estructuras Pero yo creo que Este modelo Al final No está Tan mala Yo creo que Yo creo que Está Está razonable El anterior Si no Tenía un Tenía un Nudo Y bueno Si Les iba Les iba a decir eso Este que Dejame dejar de presentar Aquí Para conversar un poquito Es por eso que uno Tiene que hacer Varios modelos ¿No? Aquí como ejemplo Yo les he colocado Solamente cinco modelos Pero en realidad Yo por ejemplo Trabajo con Mínimos Para que Modeler Genere Cincuenta Y luego Modeler No sé Me genere O cien modelos ¿No? Y de esos cien modelos Pues hago un análisis Y Escojo los Los diez mejores Y de estos diez mejores Aún le hago un análisis visual Y comienzo a evaluar Posiciones de amenazos Del sitio activo Y este tipo de cosas ¿No? Que lamentablemente Ya me pasé más de media hora Me imagino que deben estar Con cosas también Ustedes por hacer Y que no me da tiempo ¿No? De poder mostrarles Si se dan cuenta Aquí yo les he mostrado A trabajar un problema Difícil Ustedes Hacer un alineamiento Los criterios Que tienen que tener Cosas que tienen que tener En cuenta Y pues hemos explorado También varias opciones De modelos ¿No? Oligómeros Ligando Sin ligando Con aguas Sin aguas Con metal Sin metal Ese tipo de cosas Entonces como de verdad Para hacer muchas cosas Y el ejemplo claro De que todo Depende del alineamiento Es lo que acabamos De hacer al final El alineamiento Va a mandar Como la calidad Del modelo ¿No? Entonces Nosotros debemos Tener mucho cuidado En este tipo de cosas Si la proteína Con la que ustedes Van a trabajar Tiene una identidad Del 80% Pues Tómelo con calma Porque va a ser Un modelo Vamos a decirle Relativamente fácil De construir Ahora El problema Viene cuando Tenemos un caso Como el este ¿No? Que tenemos un 30% De identidad A menos ¿No? Hemos trabajado Con proteínas Del 26 y 28% Y aún así Hemos podido Construir un modelo Que yo lo puedo Clasificar Razonable A pesar de utilizar Un script simple ¿No? Porque si yo estuviera Utilizando el script Más completo Que en el cual Yo trabajo En el cual Le hago un refinamiento Un poco mejor A la estructura A ser modelada Pues yo creo Que el modelo Quedaría un poquito Un poquito Más bonito ¿No? Mejor Mejor En términos de calidad ¿Ok? Entonces No sé Si es que ustedes Tienen tiempo No sé Si es que van A poder hacer eso No sé Si es que Les parece Si es que El sábado Que viene Intento terminar Esta parte ¿No? Rodar Voy a Ya voy a rodar Voy a dejar Rodando Un modeler Con 100 modelos Con el script Un poco más completo Para poder comparar Un modelo Construido De una forma Un poco más robusta ¿No? Con criterios Un poco Con criterios Que nos permitan Obtener una estructura Un poco más confiable Y esa estructura Ya finalizada Compararla con Lo que nos dio Sysmodel Y hacer una comparación Y comenzar A interpretar Un poco más A partir de esta estructura ¿Ok? Y el domingo Nos tomaríamos Las dos horas Para intentar Acabar en dos horas El docking Y No sé Si tienen tiempo De una semana más Pues hablar un poco Ya sobre proyectos De investigación Y si es que Ustedes Tienen casos Pues podríamos Aprovechar en realidad Eso Y las personas Que tienen casos Pues me mandan Los proyectos Y los comenzamos A discutir En el sábado O en el domingo Que ustedes tengan ¿No? Entonces por eso Les dije que quería Conversar con ustedes Al finalizar la clase Para saber Qué es lo que quieren ¿No? Como les digo Trabajar Yo intento Traerles lo máximo Que puedo De las aplicaciones Que puede llegar A tener Modeler ¿No? No me he dado El tiempo De finalizar Esta parte Lo podemos Finalizar el sábado ¿Ok? Hacer una cosa Bien hecha El sábado Como ven Esto es bastante Trabajoso El domingo El domingo Lo utilizamos Para hacer Docking Y el otro sábado O el otro domingo Dependiendo De cuál día Prefieran ustedes Pues lo tomamos Para Discutir Quizás El caso De proyectos De investigación Que tengan ustedes Porque yo recuerdo Que algunos Al momento de inscribirse Mencionaban Que ya tenían Un proyecto Que ya estaban Trabajando un proyecto Pues podemos Aprovechar eso Y trabajar En esos casos ¿No? Y yo también Quizás Hablar un poco Después de que Algunas ideas Que ustedes Podrían trabajar Como proyectos O también Pueden compartir Las ideas Si es que todavía No están Trabajando en un proyecto Pues la idea Del proyecto De investigación Que ustedes tienen Y que quisieran Aplicar Habiendo aprendido Lo que yo les he enseñado ¿No? Y podemos discutir Si es viable O no es viable ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías Agregar A ese A ese futuro Proyecto de investigación Que ustedes Este Quisieran O querrían trabajar ¿No? Ok Eh Si 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 Bacán Ok Ok Si Entonces quedamos Quedamos en eso Ok Disculpe por haberme demorado mucho Eh Pero bueno He resuelto un problema Tal cual Lo haría yo En este Cómodamente En mi día a día Con ustedes ¿No? Y yo creo que eso Es Es importante Porque ustedes Pueden llegar A ver Cuán fácil es hacer un modelo De la forma en la que hemos hecho inicialmente Y con Cuán difícil puede llegar A hacer un modelo O construir O a predecir un modelo Cuando no estamos Frente a las mejores condiciones de homología Y el alineamiento como que nos Es terrible Y ese tipo de cosas ¿No? No sé si alguien Quiere hablar Quiere decir algo Si no pues chicos Muchas gracias por participar Y nos estaríamos viendo El próximo ¿Si? Dime De este modelo Que sé que Están cansados Porque Pero yo Quería preguntarte Tú O sea El modelado Que tenías Y estamos viendo Tú dijiste Que era Inadecuado Y otro Que era Adecuado Visualmente ¿Ese criterio Lógico Lo sacaste Según Bibliografía O libros O según El modelo De otro modelo Parecido a la protina Que estabas evaluando El nudo Que vimos Sabíamos Que era inadecuado Pero eso es Por información previa ¿No? Si Es que proteínas No acostumbran A ser nudos ¿No? Eso ya como que Es un poco Por la experiencia Que yo tengo Y yo al mostrarles Eso les digo No Esto está mal ¿No? Este tipo de cosas No pasan En estructura proteica ¿No? Entonces Ese modelo Es efectivamente Incorrecto O sea ¿Por qué? Porque Está atravesando La secuencia ¿No? O sea Nosotros Aparentemente Si la vemos Así superficialmente Las proteínas Parecen un embarañado ¿No? Pero ese embarañado Tiene sentido ¿No? No es como que Están haciendo un nudo Pero en la otra estructura Que vimos Si había un nudo Después de ese modelo No No está bien Claro Y justo Mi pregunta adicional Es a ver ¿Cómo Saber si La calidad de este modelo O si vas Por buen rumbo Además de lo visual Claro Sí Con energía O con Vivales Exacto Sí Con justo En ese script Que yo tengo Que está un poco Más completo Nos ayuda a poder Elegir por ejemplo La energía Y el mejor modelo En términos energéticos Según los propios parámetros De Modeler ¿No? Entonces ahí tendrías El mejor modelo Aparentemente Pero eso no basta ¿No? Tienes que utilizar Este por ejemplo Servidores que te permiten Hacer análisis De estereoquímica Como por ejemplo ProCheck Verify3D WattCheck RAT Son servidores Que habrían identificado Que esa proteína Está mala ¿No? ¿Por qué? Porque al momento De hacer ese nudo Pues probablemente Ahí hay Este Sobreposición De átomos Debe haber Probablemente También Orientación De cadenas laterales Incorrectas Ese tipo de cosas Estos servidores ¿No? Estos algoritmos Los pueden identificar ¿Ok? Entonces Si Por eso les digo O sea Falta en realidad Hacer un modelo Un poco más robusto Con un mejor script Y hacer la parte De validación Pues no Tanto Utilizando los programas Y también Una validación Que ya está Más relacionada A la experiencia De la persona Que trabaja ¿No? Que sería La validación visual Pero esa validación visual Obviamente Sería después De la validación De los programas Ok Ok chicos Muchas gracias por todo Nos vemos entonces El otro sábado Cuídense mucho Y tengan Buena semana Chao Voy a dejar de grabar aquí